Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Virgo Alguien viene a tu rescate, porque la cosa parece que está mal Y está mal, seamos sinceros, por tu culpa, no hiciste lo que debías hacer Incluso hasta parece que dejaste todo librado al azar, a la buena fortuna, que no llegó nunca Siempre todos tenemos pues un factor suerte y a veces una buena estrella nos alumbra el camino Pero no fue el caso, debiste ser absolutamente racional Pero tendrás suerte sí, porque como ya te dije, alguien viene al rescate Eso sí, va a cobrar, va a exigir su parte y no sorprende que así sea Estamos hablando de negocios, no te olvides Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti, Virgo Hay un superior que parece que son cascarrabias, tiene mal humor, mala onda Esto es algo con lo que tendrás que lidiar Porque esta persona puede estar ahí mucho tiempo y tu vida será un infierno Si entras al choque, a la batalla, a pelearte, a discutir Nadie dice que agaches la cabeza y que sumisamente te rindas No Pero sí evitar pues confrontaciones inútiles Que no tienen sentido, que al final no te hacen ganar nada Bueno, deja que las cosas ocurran Es como cuando uno está con el jefe, se va a jugar una partida de golf Dejarle que gane, pues no, que haga algunos puntos Algo así Entonces no pretendas ganar todo el tiempo Ya te llegará tu momento y estarás bien Así que por ahora, la fiesta en paz Todo tranquilo Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Virgo ¿Te preocupa que tu relación está pasando por una etapa de apatía? De falta, de falta de ganas De falta de una motivación interior fuerte Que les lleve a continuar Esto es algo que han permitido a ambos que ocurra Entonces no es azar No es nada extraño lo que está pasando Es simple consecuencia de los actos y las decisiones del pasado Que se puede resolver, sí Con esfuerzo, con empeño Con, sobre todo, algún tipo de acuerdo básico, mínimo Puntos sobre los que tendrán que estar de acuerdo En pro del futuro de la relación Hablo Vale la pena Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Virgo Te preocupa que tu pareja se vaya Que se vaya lejos, quién sabe Por un viaje, un traslado, algún tipo de promoción laboral, profesional Pero hay una partida Esto que, por supuesto, causaría un impacto profundo en la relación No es algo que les lleve directamente a una ruptura Entonces trata de verlo esto con la mayor amplitud y sabiduría posible Quien sabe, de pronto, hasta también tú Puedes ser parte de este proyecto, de esta idea De esta partida Si es así, en buena hora Ambos crecerían como pareja Muchísimas gracias 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 Gracias